Hola, bienvenidos todos y todas a este espacio de aprendizaje virtual. Espero estén en casa tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidarse y cuidar a los que amamos. Les saluda la docente Karen Molina del Instituto Armando Martínez en la Ciudad del Paraíso. El día de hoy, en el área de Ciencias Naturales para el séptimo grado, abordaremos el contenido plantas sin semilla. Exploremos, observe las imágenes e identifique de qué planta se trata. En la primera imagen tenemos helechos. En la siguiente, líquen. Y en la última, los musgos. Quizás ustedes en alguna ocasión ya los han visto. Siguiente. Enumere diferencias entre plantas con semilla y plantas sin semilla. Elaboren el siguiente cuadro y contesten. Las plantas con semilla, la misma palabra nos lo dice, produce semilla. Posee células con tejidos y órganos. Las plantas sin semilla no poseen vasos conductores como el silema y el floema. Y no poseen flores visibles para la reproducción sexual. Ahora hablemos de las similitudes entre plantas con semilla y sin semilla. Cosas que ambas realizan. En primer lugar, entre las similitudes de las plantas con semilla y sin semilla, tenemos que se reproducen. Ambas se reproducen. Y como número dos, ambas producen su propio alimento. Recordemos que estas plantas son autótrofes. Es tiempo de aprender. Les invito a que tomen su cuaderno y su lápiz y desarrollemos el siguiente contenido. Plantas sin semilla. Cuando hablamos de las plantas sin semilla, estamos hablando de plantas inferiores que carecen de flores y semillas. Este tipo de plantas no produce semilla. La forma más común de multiplicación de estas plantas es el desarrollo de unas células especializadas llamadas esporas. Y como ejemplo tenemos los musgos. ¿Conocen ustedes los musgos? Observen las imágenes. Los musgos se desarrollan en lugares húmedos. Quizás ustedes han visto en alguna ocasión, en alguna piedra, en alguna quebrada, en las piedras que se desarrollan los musgos. O en este tiempo de invierno, ¿verdad? En los patios de su casa hay algunos espacios en donde se desarrolla el musgo. Ya sea en una pared o en una piedra o no sé, en algún espacio. Otro ejemplo que tenemos de las plantas sin semilla son los helechos. Hay una gran variedad de helechos. Los helechos, la mayoría de las personas los tienen en los hogares como plantas ornamentales, pero son plantas inferiores que carecen de semilla. Los musgos son plantas sin semilla que no tienen raíces verdaderas, tallos u hojas. Observen los diferentes hábitats. Ahí ustedes pueden ver que una de las características es la humedad. En esos lugares húmedos se desarrollan los musgos. Estos musgos no poseen semilla, no tienen raíces verdaderas, tampoco poseen tallos ni hojas. Reproducción de plantas sin semilla. Las plantas sin semilla pueden reproducirse de forma sexual, como lo observan en la imagen. Ahí ustedes pueden observar la fecundación y el embrión que se produce, pero también pueden reproducirse de manera asexual, como es el caso de los helechos, verdad, que producen esporas. Los musgos y los helechos se reproducen a través de la alternancia de generaciones en el ciclo de vida. Ahí ustedes pueden observar en la imagen y pueden dibujar la imagen de la alternancia de las generaciones en el ciclo de vida, en este caso de un helecho. Las algas se reproducen por multiplicación vegetativa, ya sea de manera sexual o de manera asexual. Observen las imágenes, ahí tenemos algas marinas. Estas algas se reproducen por multiplicación vegetativa y su reproducción puede ser de manera sexual o asexual. Las plantas sin semilla. En primer lugar, habíamos hablado y lo hemos estado mencionando, tenemos los musgos. Y ahí tenemos nuevamente la imagen en donde podemos observar los musgos en diferentes hábitats, verdad, todos con la característica principal de la humedad. También los helechos. En los helechos tenemos una gran variedad de helechos. Quizás ustedes en sus casas poseen algunas especies de helechos, verdad, algunos tipos de helechos, ya que a la mayoría de su mamá les gustan las plantas. Entonces ustedes pueden observar los tipos de helechos, verdad. Ahí en la imagen ustedes pueden observar diferentes tipos de helechos. Recuerden que estos se reproducen por medio de esporas. Y tenemos las algas que ya las habíamos mencionado también y que les decía que en este caso la imagen nos está mostrando las algas marinas. Todas ellas son plantas sin semilla. ¿Cómo se clasifican las plantas sin semilla? El primer grupo de plantas sin semilla son las teridofitas o helechos. Observen ahí en la imagen. Estas plantas son plantas con tejidos vasculares rudimentarios y que tienen reproducción sexual por medio de esporas. Dentro de las teridofitas los más conocidos son los helechos. Podemos mencionar el helecho escoba, la cabellera de Venus, el helecho común, el culantrío, la cola de caballo y el helecho real. El helecho, jóvenes, es una planta vascular con raíz, tallo y hojas alternas llamadas frondes. En el embés de la hoja aparecen unas manchas oscuras llamadas zoros, crecen sobre suelos, árboles y también sobre lugares húmedos. El hábitat de estos, como lo mencionaba, son los lugares o los suelos húmedos y algunos se desarrollan sobre otras plantas o quizás en las rocas. Miren, ahí tenemos un helecho sobre árbol y también tenemos el helecho arborio. En segundo lugar, en la clasificación tenemos el grupo de las briofitas. Son plantas multicelulares que no tienen tejidos conductores especializados. Presentan rizoides y como ejemplo, ahí aparece en su pantalla, tenemos los musgos y las plantas hepáticas. Los musgos y las hepáticas, el ciclo se origina con la germinación de una espora que da origen a la planta, donde se forman dos tipos de órganos, los anteridios y los arquegonios, responsables de la reproducción de gametos masculinos y femeninos. Y como tercer grupo, tenemos las talofitas. Pueden ser unicelulares o pluricelulares sin ejes foliados ni raíz. No presentan tejidos vasculares, de ahí que reciben el nombre de talos. Entre ellas tenemos las algas, que ustedes ahí lo tienen en su pantalla, y también tenemos los líquenes. Los líquenes jóvenes es una simbiosis entre un hongo y una alfa. Y al inicio, cuando empezamos a ver el tema y a ver las imágenes, ustedes pudieron observar un líquen. Muy bien chicos, es tiempo que pasemos al tiempo de valoremos. En su cuaderno desarrollen la siguiente actividad. Menciona el nombre de algunas plantas sin semilla. ¿Recuerdan las plantas? Recalcamos tres. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos los helechos. Muy bien. Los helechos, recuerden que habíamos hablado que los helechos hay una gran variedad de helechos. En segundo lugar, tenemos los musgos. Los musgos que se desarrollan, y ustedes lo van a ver, todas estas plantas se desarrollan en lugares húmedos. Pero, en este tiempo de invierno es bien fácil observar los musgos en piedras, o en paredes, o en las pilas en nuestras casas. Y en tercer lugar, la tercera planta de la que hablamos fueron las algas. Ustedes pueden observar en la imagen un alga o un tipo de alga marina. Muy bien chicos, pasemos a la siguiente. ¿Cómo se clasifican las plantas sin semilla? ¿Recuerdan los tres grupos que mencionamos? Muy bien. Tenemos las teridofitas, que dentro de ellas tenemos a los helechos. En segundo lugar, tenemos las briofitas, que en ese grupo encontramos los musgos. Y por último, tenemos las talofitas, que en ese grupo se encuentran las algas. Muy bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de provecho. Les agradecemos que siempre estén en sintonía, aprendiendo cada día más y más, y preparándose para la vida. Muy bien, como siempre, buen trabajo. Dios me los bendiga. Gracias.